Hola amigos, ¿cómo están? En este video les vamos a enseñar cómo recuperar tus esculturas utilizando esta nueva plastilina, la plastilina Alien Clay, que es de Chavant. Este molde viejo que tenemos de silicón vamos a protegerlo con vendas de yeso para que no se nos deforme y podamos voltearlo. Una vez seco, vamos a ponerle su caparazón como ya lo hicimos con una venda de yeso y vamos a proceder a derretir la plastilina. Yo inicié con una pistola de calor y posteriormente lo pasé a microondas. Observen, con un par de minutos se vuelve completamente líquido. Miren la consistencia, solo tengan mucho cuidado porque sí se pueden quemar. Posteriormente vamos a vaciarlo a nuestro molde como si fuera simplemente yeso y vamos a dejarlo secar. Una vez seco, pues vamos a empezar a desmoldarlo. Y listo amigos, miren nada más, ya recuperamos nuestra escultura. Y ahora ya con calma podemos hacerle los detalles finos y volver a hacer un super molde.